Tony Play, ahí está. Bueno, recuerden que estamos en el primer concurso de Hip Hop y Reggaeton, ¿verdad señores y señores? Ahí están los amigos de Tony Play en la pista. Bueno, pues es que nada, tan adoptado muy buenas noches. Para mí pues es un orgullo estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por los apasionadores como Quinto Elemento y lo demás. Pues para mí es un honor y la canción que les voy a dedicar pues, espero que les guste, creada por mí. Tony Play, DJ Gino. A donde tú vayas en mi mente, estarás. Todo lo que digo no es mentira, es verdad. A donde tú vayas en mi mente, estarás. Todo lo que digo no es mentira, es verdad. Y ahora yo compre tú las mentiras que me dabas. Cuando estabas conmigo, en otro tú pensabas. Me decías que me amabas, que me valorabas. Pero era mentira, tú me rechazabas. Le doy gracias a mi Dios por darme comprensión para entender la situación de nuestra relación. Recuerdo que te amaba, que por ti me preocupaba. Yo te valoraba, tú no lo mirabas. Nunca me dices, ni me valorabas. Solo por olvidarme, que solo lograste una cosa. Yo te digo, no voy a volver. Nunca más contigo, no va a suceder. A donde tú vayas en mi mente, estarás. Todo lo que digo no es mentira, es verdad. A donde tú vayas en mi mente, estarás. Todo lo que digo no es mentira, es verdad. Hoy compre todo lo que a mí me acaba de pasar. Y de tu mala amistad, no la quiero más. Le pido a Dios, que te vaya bien. Y que tengas otro amor y que lo trates bien. Lo que conmigo no viviste, que no vivas con él. Pero nunca me olvides, que yo te amé. Hoy yo lloré, y también me preocupé. Pero nunca tú lo viste, mami. No me va a ser él. El amor que yo te di, lo supe establecer. Pero nunca tú lo amaste, no chates a perder. Lo siento, amor. No puede ser. El amor hacia ti, no me volverá a nacer. A donde tú vayas en mi mente, estarás. Todo lo que digo no es mentira, es verdad. A donde tú vayas en mi mente, estarás. Todo lo que digo no es mentira, es verdad. No, mi amor, no me digas así. Si algún día te amé, siempre pienso en ti. No, no lo ves que sufro sin ti. Recuerda que yo daría la vida por ti. A donde tú vayas en mi mente, estarás. Todo lo que digo no es mentira, es verdad. A donde tú vayas en mi mente, estarás. Todo lo que digo no es mentira, es verdad. A donde tú vayas en mi mente, estarás. Todo lo que digo no es mentira, es verdad. A donde tú vayas en mi mente, estarás. Todo lo que digo no es mentira, es verdad. Yo, Tony Blade, el legendario, porque el maestro y el chino. A donde tú vayas en mi mente, estarás. A donde tú vayas en mi mente, estarás. A donde tú vayas en mi mente, estarás. Gracias. Ok. Fuerte el aplauso para Tony Blade, ¿verdad?